Hola a todos, bienvenidos a su canal Maestro Aguirre, recuerden suscribirse para seguir viendo todos los videos si llegaron hasta este video y quieren que les enseñe los bajeos en primero, segundo y tercer cambio de este tono que aparece por aquí es porque se supone que ya vieron el video que por ahí les aparece de introducción a las charchetas y la tuba y en esta ocasión simplemente les estoy pasando como una tablita para que vayan viendo y analizando los tonos que van a emplear tanto la tuba como charcheta primera como charcheta segunda, ok? así que sin más, vamonos recio